Y ya está. ¿Cómo dices que se llama, mamá? La famosa arepa colombiana. Y por allá Orlin va a comer la bandeja paisa. Vamos a una revolución en un plato. En realidad es una tortilla con queso. Muchas gracias. Cogieron lengua con papa, arroz, frijoles. Feliz Día del Padre, comiendo colombiano. ¿Te gustó? Muchísimo. Bien rico. La de pasta rica. Y el chilito. Y dice Orlin que faltan las tortillas, pero es que los colombianos no comen tortillas. Esa patanita. Camarones empanizados. Good. Esa patanita. No, 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 no. Por favor, aquí se mató. Arrasamos con todo. Guau, I found it. Guau. Allá Estados Unidos va ganando. Tres a cero. Chile va perdiendo. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Tá sí! ¡Dance, dance! Andamos aquí echando la vuelta En el sur De Carolina En el mall Está Hawk and Tong La estación de las ¿Dónde estás? ¿Ah? Ando viendo los zapatos pauling ¿Sí? Los zapatitos ¿Dónde está el baño? Oh, wow ¿Qué dice? Oh, look En español Doble a la izquierda ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí ¿Dónde está Apple? Buscando Apple Store Y ahí está Debajo de nosotros Ahí está la maquinita Wow, qué chiquita es el mundo ¿Qué es con los postrecitos? ¿Qué estás bebiendo? Blueberry La tiendita de la postre ¿Por qué es el más chiquito? So, this one is So, this one is Este es el más reloj Apple Modo avión Let's see Aquí Orale Mira My birthday Aquí era conmí Orale Y le queda Para que se mantenga caliente Y no te roben la taza de la oficina Ya no saben ni qué inventar Pío eléctrico Mira Colgate No se sabe poner un reloj de ajo No se sabe poner un reloj de ajo No se sabe poner un reloj de ajo No, no se Bien, ya no se sabe poner un reloj de ajo No se sabe poner un reloj de ajo la música se carga aquí se está cargando Madonna es la mera mera de aquí en Apple quieren una manzanita una computadora de manzanita pues aquí está que rápida no hombre yo aquí me vuelvo loca ahí está Siri hola Siri hola Siri hola hola Siri ¿cómo es el clima hoy? nada $7,390 ellos son los que venden aquí en Apple ¿sí? ¿qué año vas a comprar? ahí están las luces las tazas ahí están los videojuegos ahí están los jeep los que le darWhat? no sé que時 alista que no le es un bien lo que es el clima es el clima Oh, es USB Es como un Bluetooth Tienes que conectar primero Ese amarillo Y el anaranjado Eso Este que color es No, este no ¿Encontraste silla? No traje mi cargador Para cargar ahí Le tocó a Orlen allá Allá se pierde Orlen ¿Están lenguajes ahí? Es el primer que está aprendiendo ¿Vale? Sí ¡Guau! Ok Para el negocio Uno tiene que aprender hasta lenguaje Sase Hola Tanshi linda Comiendo sus galletitas Vámonos ya Me compré algo aquí En la tiendita de los Mira, David Como esa camioneta perrona ¿Qué pasó? Esa es su chanclita nueva aquí Por el día del padre Alcanzó para una chancla No más Ahí para el otro año Ahí alcanza para el zapato ¡Adiós! 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 ¡Adiós!